Buenos días amigos de mi familia, nos encontramos en la brigada de artillería 27 Portete con el coronel Joe Montesinos también. En este caso, no sé si ustedes nos pueden ayudar con las tomas Fernando, estamos al lado de un helicóptero y es que se están dando capacitaciones a alrededor de cuantos chicos, coronel, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, tenemos previsto capacitación para dos grupos de personeros del ARCON y del MAE, el primer grupo el día lunes y martes, el segundo grupo miércoles y jueves, alrededor de 30 personas de las diferentes provincias de la región sur y además Guayaquil. La capacitación es para apoyar a las acciones de la minería ilegal, dentro de esto les estamos enseñando técnicas de primeros auxilios, técnicas de campamentación, técnicas de supervivencia, de cocción de alimentos y también vamos a tener ahora, dentro de poco, vamos a tener la instrucción de técnicas para ingresar, para salir de los helicópteros. Ahora, por ejemplo, ellos irán en este helicóptero, ¿hacia dónde realizarán en este caso el traslado y qué nomás realizarán en este campamento? Bueno, la idea del entrenamiento es que el personal de miembros del MAE y ARCON puedan tener las técnicas para ingresar a las aeronaves sin peligro, para poderse desembarcar. Esto en la realidad en el terreno es cuando se ejecuta una operación, a sitios muy inhóspitos se emplea el medio aéreo y para llegar a ese medio y luego desembarcar sin peligro, entonces es necesario el conocimiento de esto. Vamos a hacer unas pequeñas prácticas de aquí, vamos a hacer unos sobrevuelos por la ciudad de Cuenca y luego retornarán acá y se va a dividir a este personal en dos grupos por la capacidad del aeronave. Estos dos o tres últimos años es la primera vez que se está capacitando al personal de ARCON y Ministerio del Ambiente en forma conjunta. Se han hecho capacitaciones individuales, pero esta vez se ha conseguido que todos los miembros de las agencias de MAE y ARCON, de la provincia de La Suay, de Cañar, de Morona, Santiago, de Zamora, de Loja, El Oro y también Guayaquil, sea en forma conjunta esta instrucción para ellos. Coronelis, que nosotros también vamos a acompañarles para ver cómo ustedes hacen esta capacitación, ¿cuánto tiempo durará este sobrevuelo? El sobrevuelo más o menos está en unos 15 minutos, 15 a 20 minutos, dependiendo del grupo y la disponibilidad del tiempo. Bueno amigos televidentes, ahora nos encontramos ya dentro del helicóptero y estamos ya, no sé en dónde, mayor, con el mayor Salvador, y ahora ellos están entonces ya capacitados en este medio para las minerías en este caso. Afirmativo, esta capacitación está encaminada a que la gente pueda estar en condiciones de sobrevivir en cualquier ambiente hostil, si es que la situación por su trabajo así lo amerita. Y todo, en este caso ha sido todo ya un éxito con ellos. Afirmativo, esta capacitación hasta el momento ha sido un éxito total. La gente está muy dispuesta, estuvo muy dispuesta a aprender y está al momento 100% capacitada. Y así es como ellos se capacitan. En este momento ya está, van a salir del helicóptero algunos de los funcionarios que han estado capacitándose. Y es todo lo que les he enseñado, a subir al helicóptero, a bajar y todo tipo de también prevención personal. Es lo que los militares están haciendo, el mayor nos ha comentado. Y también agradecerles también a ellos por habernos hecho parte de este proyecto.